Ya, ya, llego, voy a mojar, ya, ya, ya Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Eres un cruz y mi única luz, lo que soy más que me quiero en mi club Tú eres lo más que me sucio yo, y choco, yambo, te daré lo mejor Eres un fagin, pero valiente, sabes amar, que todo lo entiendes Choco, yambo, seré tu amante, choco, yambo, te haré feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame, súbete a mi corazón y hazme feliz Los extranjeros Música ¡Suscríbete al canal! 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 Te estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía Me enamoré de su forma tan linda de tenerme a sus pies Tan solo lo que quiero es besarte otra vez Sabes que lo que quiero es que tú seas mi mujer Me enamoré Sabes que yo soy para ti Desde el primer momento en que te conocí Yo sé que tú piensas en mí Yo quiero ser el hombre que te haga feliz Y caminarte la mano, ir al cine de ver Que me digas de extraño si te acabo de ver Comprarte lo que quieras, para mí es un placer Que tú seas mi mujer, que tú seas mi mujer Que me digas de extraño, ir al cine de ver Y si eres de extraño, ir al cine de ver Con résultat para mí, que nada Y que tanto decía, que tú mirar Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en la mano, y con un deseo sabes que nada me tira, cambia Nadie es perfecto en el amor, ay seas blanquita o morenita, no me importa el color Mirame a mí, mirame a mí, mirame bien, aunque tenga cara de bonito, me complejo Y yo también, si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Baby tú eres perfecta, no pareces real, otra como tú no voy a encontrar Tú naciste para mí, eres mi princesa, eres mi chica ideal Mi bebé bonita, mi bebé bonita Y yo también, si eresачo ideal Y yo también, si eresسبata, mi bebé bonita Ya se siente bien, ya, 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 ya Bueno, yo estoy esperando Lo que yo se siente bien, se siento bien Yo también, yo estoy esperando Lo que yo se siente bien, se siento bien Me ve como tú, yo conocido en este mundo Con esa belleza natural, pareciera que no eres real La culpable de este sentimiento tan profundo Con una belleza sin igual, como te quisiera enamorar Eres bonita bebé, vas a ser mía lo sé Y yo por siempre tendré tu amor Eres bonita bebé, yo nunca pierdo la fe Con mis abrazos brindarte calor Y yo por siempre tendré tu amor Y yo por siempre tendré tu amor